Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO Estoy grabando por segunda vez este video, ya lo había grabado todo, todo listo Y había tardado media hora en grabar este video, pero ¿qué pasa? El micrófono, sorete, se encajó por hacer estática en todo el video Y entonces se escucha del culo, y no lo puedo poner claramente No lo puedo poner, y entonces bueno, vamos a grabarlo nuevo Como pueden estar viendo el título del video, es la copa de barba Que jugó ayer, creo, me lo pasó ayer, cuando ayer lo jugué en estos días En el tema de la cuarentena y todo, pero estuvo jugando el torneo Y quedó 6-1, vamos a analizar todas las peleas, vamos a hacerlo lo más rápido posible Porque la verdad que se me borró todo, bueno no se borró, salió con estática el video Y no lo puedo subir así, y bueno, vamos directo al grano Si les gustan estos videos, apoyen con un like, suscríbanse al canal Y compartanlo para que puedas ir haciendo estas peleas Que me motiva, me motiva que haya gente que me comente también en los videos Entonces está bueno eso, me gusta Me gusta, comentenme abajo Qué te parece el video y todo eso Pero bueno, vamos directamente a las peleas Empezamos contra Don Tito Abre barba con su lindo Toxicro Contra Skabaliar Ahí parece que tiene la match ganada a Barba Pero se ve que no quiere cambiar con Tito No sé por qué Pero bueno, yo ya las peleas, ya la vi todas Pero bueno, para los comentarios En fin, le cambia al Dripion El que no se por qué, le cambia de Dripion contra Toxicro Pero bueno, no importa Le tira Stilix y le cambia a Barba y cambia a Stilix Le tira una Coca-Cola Pero lo resiste muy muy bien en estas alturas Stilix Así que decide no cubrir No usar su escudito Le tira un Terremoto a ese Dripion Y lo baja de One Shot Le vuelve con Skabaliar Le tira un Triturar a ese Skabaliar Que vamos a ver si escupa escudo o no No, escudo Escupo escudo Y ahí vuelve Barba Va a volver con Golbat Lo vi Vuelve con Golbat Y ahí para que Skabaliar gaste toda su energía en Golbat Que lo cual el ataque, me acuerdo No le va a hacer absolutamente nada de daño Le sigue pegando, le sigue pegando Le sigue pegando Y acá decide Barba escudar, me parece No me acuerdo Decide escudar Para que no le saque tanta energía Porque no sabe lo que tiene atrás todavía Entonces ahí es hermoso lo que tiene atrás Es un Shiftry Lo cual no tiene ninguna chance contra Golbat Y ni siquiera contra Toxicroak Así que nada Le tira un par de básicos Y un cargado al Skabaliar Y es G-G Para el Tito Siguiente pelea contra Don Tito Empieza Toxicroak nuevamente contra Dripion Acá tiene la ventaja Barba nuevamente Le va a dar un par de chingos Y cambia rápidamente a Golbat Barba cambia rápidamente a Skilix Aunque tarda un poquito Pero bueno, no importa Cambia rápidamente a Skilix Le tira un ataque cargado Lo cual se da bola sombra O sea, cuando yo veneno No le vas a hacer mucho daño a tus alturas Bola sombra le saca Pero no le saca tanto Así que está mal Pero no está mal Carga a Barba El triturar hasta el excelente Para pegarle a ese Golbat Le sigue pegando Le sigue pegando Cabezazos Cabezos y cabezazos Acá Barba va a tener que escudar Porque si es una bola sombra Lo va a matar O lo va a dejar en un costo de vida Y le tira a otro triturar Ese Golbat No le lo carga hasta el excelente Para poder hacerle Un hit más de daño Y tener cargado Otro ataque Para poder llegar a tirar Otro triturar A ese A ese Caballer Muy buena táctica de Barba Ahí Úsenla Barba tips Barba tips Muy buena esa Va a tirar a Golbat Contra Skilix Para que se coma El ataque cargado De Mega Cuerno Y no No lo significas Obviamente Ahí va a cambiar Al Al Drapion Y Barba le Muy inteligente Le tira el bomba lodo En toda la cara A ese Drapion Para gastar Su último escudo Y acá Barba Va a escudar Para bajarle A Drapion Con otro ataque cargado Si llega Llega Llego Perfecto Llega 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 Bien Lo carga Lo carga Hasta el excelente Baja Al Drapion Entra nuevamente Skilix Pero ya no tiene Mucha Mucha chance Contra Golbat Así que Es un GG Para Don Tito Un Mega Cuerno Que le hace mucho daño Y carga Barba Hasta el bola sombra Porque sería asegurarla Buena Y bueno GG Para Tito Vamos con la siguiente ronda Orlando Sotelo Versus Barba Entra Barba Con Glyscore A ese Fragorn Le da un par de chelos Un par de chelos Un par de chelos Acá carga Barba Primero El El Night Slash Antes que el cargue El Garra Dragón En realidad no Lo formió de más Porque le va a tirar Un Garra Viva Seguramente O no Le va a tirar un Garra Dragón O dos Garra Dragón No le va a hacer nada De daño Casi Prácticamente A Glyscore Se lo aguanta Muy 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 bien Acá decide tampoco Escudar Esa segunda Garra Dragón Se queda en amarillo Barba Le tira otro Night Slash A ese Flygon Lo carga Es el excelente Le pega A ese Flygon Le tira otra Garra Dragón Perdón Se cubre Barba Se usa su escudito Le llega a tirar Otra Night Slash A Flygon Lo carga hasta el excelente Nuevamente Muere Flygon Ambos Gastando un escudo Entra a Viva Que lo cual Lo va a hacer Pelota A ese Glyscore Porque es por la tierra Lo hace bastante pelota Acá entra Barba Con su Toxicrop Que ahí Él debería cambiar Si es que tiene La ventana del cambio Reactivada Le tira un Surf Lo cual Barba Se lo escuda Y ahí cambia Rápidamente Al War Madan Y hace pelar De War Madan Versus War Madan Ya Barba Ya no tiene más escuditos Le tira un Zumbido Que igual no es muy eficaz Obviamente El enemigo Tiene un escudito Pero Barba Tiene al Toxicrop Atrás Así que tienen que Que matar Ese War Madan Sea como sea Pero se la veo complicada Si el oponente Va a usar el escudo Entonces Le tira otro Zumbido Él le tira Un Cabeza de Hierro Para ver si lo puede llegar A matar O por lo menos Dejarlo ahí En medio coma cuatro Ese escudo Le cambia El Toxicrop Rápidamente Le tira un Bomba Fango Le hizo muy 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 bien Barba Estuvo que tenían que bajar Ese War Madan Si o si Le quita a Vivarell Y ya es un Sheet Sheet Para Don Orlando Sigamos con La siguiente pelea War Madan Versus Vivarell A pura pistola de agua Ya le hace muchísimo daño Ese War Madan Le hace mucho mucho daño Pero Eustrof También le saca bastante Así que esta match Gana Vivarell Pero Barba se quedó ahí Porque no quería perder La ventaja del cambio Supongo yo Lo termina bajando básicos Ese Vivarell Está bastante formiado Tira Toxicrop Lo cual va a escudar El ataque cargado Que sea Que le va a tirar Es un Turf Lo escuda Cambia rápidamente Él cambia rápidamente A su propio Gliscor Le va a tirar un ataque cargado Lo cual le es Con millo veneno No le va a hacer absolutamente nada Y le tira un Tajo Umbrio A ese Golbat Lo cual le vamos a ver Si se gustea O no se gustea Pum Y no se gustea Le va a llegar a tirar Otro ataque Umbrio O una Slash Y lo carga otra vez Este es el excelente Y Le va a tirar Otro ataque Lo cual Ahí si tiene que cubrir Por si es Gola Sombra Efectivamente Era Gola Sombra Le da un par de Chirlos Y baja a ese Golbat Entra al Vivarell Ahí cambia rápidamente Toxicrop Para poder farmearlo un poquitito Y tirarle un Bomba Fango A ese Warmetall Le saca No tanta vida Pero bueno Al menos le puedo sacar bastante energía Entra otro Tajo Umbrio Para ese Warmetall Pero acá ya Barba ya no tiene nada que hacer Y a puros básicos Bueno, a puros básicos lo puede haber matado Pero no Le tiro un ataque cargado A Glyscore Y ya es un Gigi para Bamba 1-1 Tercer match Desempate contra Orlando Vivarell vs Toxicrop Acá tiene que salir tagando El Vivarell Si o si Entra Warman Y entra con Steelix Buen, buen cambio Le tira un Un Triturar Que lo carga hasta el excelente Le pega No se cubre El Orlando Le tira otro Triturar Pero el llevó primero Lo cual Barba no va a escudar Porque no le pega casi No le pega casi nada No le pega casi mucho daño En ese modo de Steelix Carga otro Triturar Hasta el excelente No se cubre tampoco Decide no escudar El Orlando Y Durar El tampoco supongo que va a escudar No escuda Perfecto Le trata de su hundido Lo deja en rojo Ahí cambia Y Barba cambia nuevamente A su propio Toxicrop Le va a tirar un Bomba Pango Lo cual es capaz De una escuda O si No lo se Escudo Escudo Así que ahí Barba Va a tener que escudar Si o si Lo escudo por escudo Pum, pum, pum Y a puros básicos Baja al Vivarell Para farmearlo Un poco bastante Y que entre lo que entre Le pueda tirar Un ataque cargado Lo cual era El War Madan Y se llevó Todo el ataque cargado En toda la cara Le queda el Golbat La granja Doxicrop No tiene nada que hacer Así que lo dejo morir Está un poco Mucho que lo podía No dejar Le tira un Triturar A ese Golbat Lo cual Ahí ocupó Su lindo escudito Y cambia rápidamente A su Gliscor Lo cual le va a tirar Una buena sombra No le va a hacer Tanto daño Pero le hace bastante daño Creo yo Creo que le hace bastante daño Carga un Night Slash Más Lo carga hasta el excelente Le pega Y se gustea Se gustea muchachos Y llegó a otro Night Slash Antes de que Él pueda llegar A un ataque cargado Así que por más que Se haya gusteado O no se haya gusteado Era un GG Pará Más despacio Más despacio Amigo Pará Ahí Ahí Ahora Tercera Tercera ronda Contra Gonzalitos Gonzalitos Voy a estar dejando Los equipos Los están viendo Acá en esta parte Seguramente Los equipos de Barba Y de los oponentes Y los ranks Respectivos De ellos En fin Empezaron Toxicrof Versus Quillfish Y ahí vemos Que Barba Le tira un bomba fango A Quillfish Y se escuda Le va a tirar Otro bomba fango Lo cual vamos a ver Si se escuda O no se escuda Gonzalitos Se escudó Gastó su último Dos escuditos Barba gastó Solamente uno Pero ahí ya dijo Bueno ya Gastó su dos escudos Vamos a dejarlo morir Al Toxicrof Me voy a gastar Mi último escudo Siempre es bueno Guardar un escudo Para el último Pokémon Porque no sabés Lo que tiene atrás Entra con Wormadam Que lo cual Quillfish es muy débil A Psíquico Así que le saca Bastante Bastante daño Un poquito de lag Parece que hay ahí Pero no pasa nada Siguen peleando Entra Steelix Cambia rápidamente A Vivarell Le va pegando Con los básicos Pum 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 Que tira un ataque cargado Lo cual si Este remoto Le saca bastante Así que Se va a escudar Muy bien Barba ahí Le va a entrar Un surf En toda la cara A ese Pyrof Lo cual es Un ataque súper eficaz Le saca mucho Y lo termina Aniquilando con básicos Y entra Steelix A morir prácticamente Porque ya Vivarell contra Steelix Es como Vivarell Castor Es una locura Es un locurón Un locurón Vivarell Me tengo que armar uno Que no tengo todavía Pero bueno Segunda pelea Contra Gonzalitus Sceptile Versus Wormadam Acá tiene la ventaja Wormadam Obviamente Al ser tipo Tipo bicho A cero Que resiste los ataques Tipo planta Y además De que tiene Con función de básico Le saca muchísimo A Sceptile Ahí parece Que no sé Qué quiso hacer El oponente Quiso quedarse En ese match Pero no sé Por qué Tampoco sé Por qué escudó Pero bueno Bueno a ver Le termina ganando El Wormadam Pero Pero raro Que se haya quedado En el match Y haberlo cambiado Ahí Seguramente Se lo guardó Con un poco De energía Y ahí Le bajó El Wormadam Entra Toxicro Contra Quillfish Quiso cambiar Ahí barba Para que Al ferro El daño El Vivarell Pero no le salió Así que Se queda un poquito Más en el match Le sigue pegando Le pega Le tira un Bombafango Bombafango O Bombalodo Bombafango Cambia rápidamente Al Vivarell Para que absorba El daño Del Surf En Aquacola De lo cual Vivarell es tipo Agua Normal Así que no le saca Mucho daño Y acá Vamos a ver Que tampoco va a escudar Porque sabe que No le mata Otro Aquacola No le saca Prácticamente Nada Lo termina Matando a básicos Y entre lo que entre Le va a tirar Un Hipercolmillo Supongo O un Surf No Un Surf Porque sabía Que venía Steelix Aparentemente Le tira un Surf Le saca Bastante Bastante daño Ya con básicos Le saca mucho Ahí hizo un buen cambio El oponente Para que no lo mate Y pueda formar Un poquitito Con ese Toxicrop Y tirarle Un Bombafango Al Steelix Muy buena jugada De verdad Muy buena Aprendan de él Si Así Muy bien Y esta ya está La tercera pelea Es esta Si Esa la tercera pelea No la voy a mostrar Porque ya dije No quiero volver a comentar Todo Un poco Manuvo mal Manuvo mal No sé por qué Alolan Breguiancito O el Don Brian Para los amigos Tira de Empieza Vivarell Versus Flygon Lo cual Flygon Es un Pokémon Tipo Dragón Tierra Y le hace bastante daño Lo hace que es fácil Porque De Vivarell Acá Aparece que es un Tierra Viva Se efectivamente Conectó con Su Vivarell No lo cumplió No se lo vio venir O no sé qué pasó En fin Ahí Decidió Escudar El oponente Y llegó Otro Surf No No llegó Lamentablemente No llegó Otro Surf Prácticamente Llegaba Casi Pero no llegó Acá le tira A Gliscor Le tira un Guerra Dragón Lo cual no le va a hacer nada daño Pero le va a tirar Otra Guerra Dragón Que si así Le va a escudar Porque ya ha perdido El Vivarell Por lo menos Tiene que tener Un poquito más de vida Le da unos cuantos chirlos Decide no Escudar Otra Guerra Dragón También los dos Al toque Y hacen otro Mirror Match De War Mad Se ve mucho Se ve mucho Este bicho En esta copa La verdad Yo estoy un poquito Hasta acá De la copa tóxica Pero bueno Tengo tres torneos Que terminar Y cuando termine De mi torneo De la tornea que estoy Voy a subirlo también Son siete rondas Spoiler Voy dos dos Pero bueno Vamos a ver Cómo sigue Yo no me considero Un buen 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 Excelente jugador De pvp Pero bueno Yo tengo mis técnicas También Son un poco Ortodoxas Pero Me defiendo bastante En fin War Madan vs War Madan Le hace el cambio Del Gliff Core A su War Madan Para terminar De virtud De los básicos Cambia al Ludicolo Rápidamente El enemigo Se dio cuenta De lo que hizo Y cambió Al Fragón Para que absorba El daño Del 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 Night Slash Y ahí Vemos que hay un poquito De lag Le tiró otro Night Slash A ese Ludicolo Pero ya no tiene mucho Que hacer Me parece barba No está Es una sección fácil Tiene al War Madan Con muy poca vida Pero si efectivamente Y con 4 básicos Termino de virtud Así que primer match Para A Brennan Empieza Segundo match War Madan vs Fragón Lo cual este match Está bien Está bien Yo creo que gana War Madan Si usted no pudo Porque Tierra Viva Le saca bastante daño Hizo mitad de vida Casi le saca Tierra Viva Pero bueno Si el enemigo No usa escudos Va a ganar War Madan Ahí hizo un escudito Ahí parece que Barba quiere esperar Que hay que hacer Cambio Lo contó Para que Glyscore absorba El daño De la guerra Dragón O Tierra Viva Mejor dicho El ser tipo Tierra Volador Tendría que sacar Menos los ataques De la versión De un Munes Básicamente Bueno No importa Pero Me explico En los juegos Originales Ese ataque No le haría nada A la Glyscore Directamente No le pega Es por la buena Que sea así Que saque cero Pero bueno Ya capaz En algún momento Lo van a implementar Andra cerca En fin Entra el Ludicolo Contra Glyscore Ahí Barba Tiene que salir Cagando Porque si no A base Simplemente Se lo va a formar Entero Pero no puede Porque no tiene La ventana Es cambia Pero ahora Si la tiene Y cambia Y cambia El otro también Y oh Vivarell Versus Stilix Muy bien Muy bien Fue un cambio Mutuo Fue a la vez No se la podían Haber esperado El otro tampoco Me parece Esas cosas pasan Y ahí decide Escudar Barba Al ser terremoto Ese Vivarell Y va a pasar Muy mal Ya El enemigo Al no tener escudos Un suaflo de Debilita Para menor Un poquito de más Para tener un poquito Más de energía Y le queda Al Ludicolo Lo cual Ludicolo Resistente al agua Por dos Pero ya A Barba Le queda A Glyscore Atrás Y le queda A Glyscore Aunque A Glyscore Le pega mucho Ludicolo También le pega mucho A Glyscore Entonces Le queda A los dos Pero Nada Acá ya entra Glyscore Con un ataque Y ya Pero igual Muy peleada Muy 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 Peleada Muy buena Ese cambio Que hicieron ahí Le dio la ventaja A Barba Así que bueno Pasemos con la tercera Y última pelea Le hicieron La la van por pasar Glyscore Versus Wormannan Entra Le quiere cargar Al terremoto A ver si conecta O no conecta Generalmente La gente no se ocurre El primer ataque De Contra Wormannan Pero en este caso Si Si escudaron A la hora va a tener que escudar O no No lo sé Escudo 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 En el último momento La dudó un poquito Pero escudo En fin Le sigue pegando Le sigue pegando Lo contó Para que Su propio Wormannan Absorba El daño De El Cabeza de Hierro Lo cual no le sacó Entra Flaygon Contra Su Wormannan Y le va a tirar Un Cabeza de Hierro Ahí vamos a ver Si escuda A Barba O no escudar No debe de escudar Me parece Bueno Realmente Le tiene un Tierra de Hierro En toda la cara Le sacó mucho Mucho daño A A Wormannan Y ahí sabe Que si no agarra a Dragón Y que le agarra a Dragón No lo va a matar Por eso No gasta escudito Muy buena Ahí Barba Le tira un Cabeza de Hierro Y Se dividen los dos A la vez Y vamos a ver acá El que tira el primer Pokémon Va a tener la ventaja Tiran los dos Barba tira a Gliscor Y él tira a Wormannan Le va a tirar un Terremoto En toda la cara Recuerda vamos a ver si se escudo No me fijas Si tenía escudo o no Y Si Tenía un escudito todavía Así que Se escudo Llega Llega a tirar un Tajo Un Brío A Wormannan Llegó Llegó No lo va a matar Efectivamente Pero por lo menos Pudo hacer el cambiazo Para que Vivarell Se lo farmee Le queda poco espacio A Wormannan En el teléfono Hace espacio A Wormannan Oxycroft Versus Vivarell Llegó al Impercolmillo Lo cual es fantástico Porque ya no tiene escudo Y eso le va a hacer Perder la pelea Al oponente GG Tercera pelea Bueno Acá en esta edición Hago un paréntesis De que Viste que era la tercera pelea Y bueno Se habrán dado cuenta Que claramente Es otro oponente Así que Aclaro que Es la primer pelea De la Cuarta match Sigamos con el video Toxicroft Versus Vivarell Empieza muy mal El oponente Ya perderle Directamente Acá tira A su Vivarell Le tira Le quiere trae un surf Pero él llega primero Al ataque cargado Lo cual Va a escudar Y le tira un surf Vamos a ver si Cada Acá está el escudo Le van a pasar otra vez Llega a tirar otro surf Vamos a ver si se escuda Este surf O no se lo escuda Que de efecto No se lo escuda Y gana Gana el Vivarell Le quedan Un escudo a cada uno Entra Golbat Ahí tiene la ventana Tiene la ventana Activada del cambio Barba Pero decide dejar morir A ese Vivarell Porque hizo su trabajo Entra Warmadam Hay un poquitito de lag Pero no pasa nada Ahí parece que ya Se ha preparado Barba Para hacer el cambiazo Si es que se lo cambia Pero aparentemente No se lo cambia No escuda Porque vuelve a sombra No lo mata Y bueno Mucho menos Ahí hace el cambio Entre el Vivarell Contra el Toxicro Que ya tenía Una bomba Sango Preparada Para esa Vivarell Escuda Ahora vale Queda un escudito Lo cual van a ocupar acá O no No ocupado Escuda Bueno Yo lo hubiera ocupado Me parece Creo que lo hubiera ocupado Yo No lo sé Pero bueno Ahí ya entra Claro Porque ya tenía El Golbat Y el Vivarell atrás Con nada de vida Bueno Acá tuve que hacer Una pequeña edición Porque me confundí En el match Hice una cosa Vaya extraña Pero bueno Nada Vamos a empezar Con Con la La segunda pelea Contra Contra Lucas Empieza la pelea Toxicroak Versus Warband Barba tiene totalmente La desventaja Así que cambia rápidamente A su propio Warband Para que el enemigo Cambie a su Vivarell Y van a cargar A puros básicos Le tira un zombido Pero llegó A cargar primero El surf Que el zombido Le conecta El primer zombido Carga Hasta la excelente barba El zombido Y Vivarell se lo cubre Bueno Lucas se lo cubre Le lleva A tirar otro surf Antes que llegue A una cabeza de hierro Lo cual Va a escudar Y para preservar La vida un poquito De su Warband Y poder tirarle Otro zombido Para ver si el enemigo No se cubre O si Y o si Nada Eso Entra ahora Su propio Warband Me parece Si mal no recuerdo Porque la Tierra es ahora que lo bravo Lo debilita Con Un hit Entra Su Vivarell Para que El Obligadamente Cambie A su A su otro Pokémon Y que Barba Tenga vía libre Para que conecte Su Toxicrow Contra su caballer Que le saca A base Barba Barba Ya no tiene escudo Pero Atacuario No llega a matarlo Y el logra Tirar un bomba A fango Para sacarle Ese escudito O simplemente Que se muera Es caballer Pero en este caso Ocupa su escudo Y bueno Entra Su Vivarell Con un surf Termina por debilitar A Es caballer Entra Warband Que no tiene Suficiente energía Como para tirarle Un cargado Barba conecta Con otro surf A es caballer Le conecta Y apuros básicos Termina ganando este match Última ronda Contra Franku Vivarell Versus Gilacross Empieza Muy 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 mal Barba Cambia rápidamente A Warband Le va a tirar Un ataque cargado Que va a hacer A Bocajarro Seguramente Y si come Todo el ataque cargado Barba Le llega a tirar Un fundido A Vivarell Ahora se ocupa Escudo No se escudo 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 Prácticamente Ay dios Escudo Y termina bajando A Vivarell A apuros básicos Entra su propio Vivarell Lo cual acá decide Barba de escudar Porque muy sabiamente Pensó que podía Hacer un nipel colmillo Así que Lo escudo Ahí quiso Bitearlo Y Oesna Le llegó a tirar Otro cargado Lo cual tiene que escudar Barba Si o si Porque Ya no dispone Del Warband Le tira Un Glisscore Contra Su Warband Le tira Un Taz Cumbrío A ver si lo puede Bitear Lo carga hasta el excelente Y No lo No lo Biteó Le tira Un ataque cargado Que es su cabeza de hierro Lo cual le hacía bastante daño Pero no lo suficiente Como para matarlo Carga otro Night Slash Hasta el excelente Y le vuelve a pegar Les recordamos Que le queda un escudo Llega a cargar Otro Night Slash Lo carga otra vez Hasta el excelente Y cambia rápidamente Al Vivarell Para poder Frammearse A ese Warband Y le queda Giracross Le tira un Surf Para debilitar A ese Giracross Remontada épica De Barba Muy 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 buena jugada Segunda ronda Vivarell Versus Giracross Vuelve a empezar mal Barba Vuelve a empezar mal Así que tiene que salir Picando de ahí Cambia rápidamente A su Glisscore Y él cambia A su Grapeon A ver si conecta El Terremoto O no conecta El Terremoto Porque Si lo conecta Es GG Pero no Lo jugó muy sabiamente Vuelve a cambiar A Vivarell Lo cual acá Escuda El ataque Le tira Un Triturar Le sigue pegando Con básicos A ver si llega A un Surf O Hipercolmillo No, aquí te va a interro Parece O no No lo sé Pero bueno Él sabe lo que está haciendo Le tira un Surf A ese Drapion Y lo termina matando Giracross Versus Vivarell Ahí con básicos Lo destruye Le tiró un ataque cargado Se bajó la defensa Le tira a Wormadan Le termina bajando A su Giracross Con Wormadan Y queda Vivarell Versus Wormadan Pelea difícil Los dos con un escudo Y como ya sabemos Que Vivarell le gana A Wormadan Pero ambos tienen un escudo Y está bastante Bastante peleada esta parte Tira un Surf A ese Wormadan Barba lo escuda Y Ahí le tira otro Surf Que no lo va a terminar matando Y ahí Barba va a querer llegar Al ataque cargado Lo cual vamos a ver si llega o no Si llegaba Al Si llegaba Al Si llegabas Al 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 Cabeza de hierro Capaz le ganabas Capaz si tocabas la cabeza de hierro Ganabas Me parece No estoy seguro Pero me parece que ganabas Barba Pero igual Muy 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 peleada Último Última ronda Desempate Contra Frank Ahora empezó Digamos que empezó bien Barbin Empezó bastante bien Le cambia rápidamente A Subo Ipodon Y él le tira A Vivarell Que le hace mucho mucho daño A Ipodon Para entrar tipo fuego Fuego tierra creo No Tierra Perdón Tipo tierra Solamente con básicos Lo debilita A Ipodon Y entre lo que entre Le va a tirar el ataque cargado Que es un turf En este caso Le pega Le pega Le pega Carga 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 Y se escuda El Frank Y ahí vamos a ver En teoría Debería entrar con Wormadam O quizás con Glyscore No lo sé Pero vamos a ver que hace barba Entró con Wormadam Le sigue pegando Igual Los ataques básicos De hierro Que nos hace bastante daño Wormadam A ese tipo de lucha Hace mucho daño Y quiso cambiar Pero no le salió Así que va a tener que gastar Su escudito Lamentablemente A puros básicos Lo termina Bando el Gilacross Entra Rapion Que ahí parece que lo quiere cambiar Pero hay un poquito de lag Le pega 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 Hace un cabeza de hierro Carga 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 Está excelente Vamos a ver si se escuda O no se escuda Efectivamente escudo Cambió Pero cambió Al Glyscore Medio kamikaze de barba Pero bueno Lo tenía que hacer Bueno no tenía muchas opciones Tampoco para hacer Me parece Le tira un avión cargado De surf Y quiere llegar al terremoto Pero no llega al terremoto Y ya no La tiene perdida La tiene perdida barba Nada La tiene perdida La tiene perdida Pero bueno Quiero ahí Creo ahí yo barba Que sinceramente Ese cambio De último momento No se si lo tuviste Que haber hecho Al Glyscore Y en el anterior A veces hay hierro Camas ganabas Pero bueno Muy buenas peleas Muchas gracias a todos Por llegar hasta acá Esta parte del video Se llegan hasta acá Les agradezco Con un like Y una compartida Que siempre ayuda A seguir Bueno Creciendo un poco más Que compartan este video Si les gusta Voy a seguir trayendo videos De PP Como ya dije Y no se si lo dije Porque lo dije En el video anterior Que habéis grabado Ese año mal Estoy en En la plataforma violeta Haciendo directos Casi todos los días Aprovechando la cuarentena Si quieren darse una vuelta Por ahí Sería bien Estoy haciendo todas las agres De Lengil Ya vamos por el Hoy mismo Que estoy grabando este video Que es 25 Tenemos que jugar Al Silent Hill 4 Y próximamente Vamos a jugar al Origin Después vamos a jugar El Homecoming Y así No vamos a jugar Casi todas las agres Al Silent Hill Porque el Don Fur No lo puedo jugar El 23 No se si es tan peces Pero bueno Aunque me parece Maravada Pero bueno No me da el caso En fin Si les gustó El video Un like Se agradece Una compartida Muchisimo más Y nos vemos En el próximo video De PP Que va a ser El mismo seguramente Pero si quieren ver Las peleas De la copa Que estoy jugando Me pueden seguir En Instagram Abajo en la descripción De el link Y ahí estoy subiendo Las peleas Del torneo Después cuando termine El torneo Las voy a subir A Youtube En fin Nos vemos la próxima Gente Bye Espero que no se haya cagado Ahora la grabación Porque no quiero hacer De nuevo No